Los de siempre y los que siempre están contigo Kenny Enaro, mi amigo Ember el Amoroso, Oye Joelito Y el maestro Jorge Freudán, y tu minde seguidor Cecil Tarquismet, siempre contigo Aníbal Vienta, el príncipe Guilar Voy caminando por este mundo, sin un aliento ni razón para vivir A cada instante busco tu imagen, pienso en tu nombre, en tu amor y en tu bondad Te extraño tan neto, hoy que estoy solo, que necesito de tu abrigo Te extraño tan neto, hoy que estoy lejos, que necesito de tu cariño Tu amor es dulce amor, amor de mamá La madre es una sola, y no se compara a ninguna Por eso, che de la mala, si en vida está contigo Vienen a mi mente los recuerdos, los días que te hice llorar, te hice sufrir Que no daría por verte siempre, cambiar el tiempo y sin dolor volver atrás Arrepetido estoy como un niño, llore en silencio por tu cariño Son mis errores, tu triste llanto, tu amor inmenso, extraño tanto Tu amor es dulce amor, amor de mamá Eres madrecita linda, querida, preciosa, en ti siempre yo pensaré Pidome perdones mis faltas y mis errores, al por ti mi vida yo cambiaré Para ti mamita linda, 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 l único príncipe, el príncipe Aguilar, ese mismito es Aníbal Kika, solterito y muy buscado por todas las chicas sauteas, si o no y nos vemos por el país vecino de Bolivia, La Paz, El Alto, Cochabamba Ouro, a bailando, a gozando, así, así, así ¿Y qué dice en el Perú entero? Isaurita de los Andes, Dayer Internacional Ya llegamos, ya llegamos a lo que estamos esperando ¡Ahhh! ¡Diva Kika! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Múbete! 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 Y ya sabes Lo demás Ya es historia Aquí Comienza la nueva era del quinto con ¡Aviva el chico! Ya es View Arizona Y ya es La nueva era del quinto con Cátera Seguimos Cuando seue Fe Seguimos Sol Lo demás